Los libritos tienen un costo de $6 pesos, que ustedes puedan checar para los peques. Esto les sirve mucho también para relajarse a los niños, incluso a los grandes. Estos tienen un costo cada uno de $5 pesos con 50 centavos a partir de 10 piezas. Si ustedes compran por ciento, les queda $5 pesos cada uno. Está bonito, está pequeñito para que los pequeños puedan anotar sus tareas o nosotras, nuestros pendientes también. Este modelo tiene un costo de, vean, muy florales. Y opciones de Batman. Este modelo está con el muñecito de Bob Esponja. Me encanta cómo viene todo muy bien realizado. Ahora vamos con cuadernos profesionales. Y miren, estos son los de 200 hojas que en muchas escuelas se los requieren a los pequeños. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Lai, si no me conocen, nos invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor regalenme su suscripción. Es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos. Si aún aquí van, campanita de notificaciones. Por favor vayan a activarla para que así YouTube les ayude a cada que subiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en una nueva tienda para el canal que se llama Novedades Aranza. Tienen muchos productos que pues ahorita son necesarios para el regreso a clases. Si quieren conocer este lugar, por favor quédense hasta el final del video. Y les recuerdo que todos los días, a partir de las 6 de la tarde, tenemos videos nuevos en el canal. Y ahora sí, vamos a comenzar. Primero les voy a mencionar la información importante sobre este lugar. Ellos, como ya les dije, se llaman Novedades Aranza. Están ubicados en Colombia, número 62, en el localte, en el interior de las bodegas de Colombia. Ustedes van a ubicar porque en la entrada, bueno, está una puerta negra. Del lado derecho está un negocio que es de juguetes. Y del lado contrario, el lado izquierdo, luego, luego en la entrada está el negocio de Novedades Aranza. Que es en donde venden libros para colorear, cuadernos y más artículos. El horario de atención en la tienda es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5.30 de la tarde. La mecánica de venta se las vamos explicando durante el recorrido porque es dependiendo del producto. Los libros, los cuadernos se venden de diferente forma. La forma de pago es únicamente en efectivo y envíos ellos se realizan a partir de compras de 2.000 pesos. Les voy a estar dejando los números telefónicos para que ustedes se puedan poner en contacto, puedan mandar un mensajito de WhatsApp y así pedir su cotización y hacer su pedido. El gasto de paquetería, recuerden, va por cuenta del cliente. Y me parece que esa es toda la información. Ahora sí, vamos a comenzar con el recorrido. Para que sea más fácil ubicar Novedades Aranza, les estamos mostrando la fachada de donde se encuentran. Miren, es en este edificio color amarillo. Ustedes van a ingresar por acá, donde está el número 62, en donde están los juguetes, ustedes van a ingresar. Y luego, luego del lado izquierdo está Novedades Aranza. Al lado está este local donde venden pelucas, extensiones y todo esto para el cabello. Si giramos hacia la izquierda está República de Argentina. Y si giramos hacia la derecha se encuentra Calle del Carmen. También está muy cerca Pasaje Colombia, que es otra placita donde les grabamos constantemente. Vamos a comenzar con el recorrido por Novedades Aranza. Y pues bueno, en esta ocasión ellos tienen sopa de letras que pues ya saben que a muchos les sirve para desestresarse. Este es un pasatiempo y la verdad que pues les ayuda y les sirve muchísimo. Tienen diferentes opciones, diferentes modelos. Estos libritos tienen un costo de 6 pesos cada uno a partir de 10 piezas. Ustedes deben de comprar 10 piezas y pues bueno, les quedan 6 pesos cada uno. Si ustedes compran 10 piezas, si ustedes compran por pieza les aumentan 5 pesos. Estos, aquí les estoy mostrando rápidamente para que vean cómo vienen. Y tienen diferentes modelos. Aquí ustedes pueden ver, tienen por acá con esta temática. De acuerdo pues a los gustos de cada persona. Y también tienen este por acá de instrumentos musicales. De este lado comenzamos con los libros, estos que son para colorear. Que son los básicos, son los delgaditos. Nos dice que viene con 16 páginas para colorear. Hay de diferentes personajes. Vamos a tomar este. Y este es de los caballeros del zodíaco. Les voy a ir mostrando para que ustedes puedan checar. Para los peques. Esto les sirve mucho también para relajarse a los niños. Incluso a los grandes igual. O en las escuelas se los llegan a pedir. He visto que también los regalan mucho en fiestas infantiles. O en algún evento pues está muy bien. Estos tienen un costo cada uno de 5 pesos con 50 centavos. A partir de 10 piezas. Si ustedes compran por ciento les queda en 5 pesos cada uno. O si compran por pieza les queda en 10 pesos. Miren de la gallinita pintadita. Y pues este está más sencillo como para los niños que comienzan apenas a colorear. Está muy bien para que no se salgan de la rayita. O sea, tienen tanto imágenes muy sencillas como este modelo de la gallinita pintadita. Como modelos como caballeros del zodíaco que ya son más complicados. Por acá está el de Mickey Mouse. Mickey Minnie. Miren. Este también pues viene sencillo para que ellos puedan colorear. De este lado tienen este modelo que yo la verdad de este sí no sé qué sea. Tienen por acá el de Cars. De este lado. Este tampoco lo conozco. Pero vamos a mostrárselos. Ah, pues es de hecho del mismo. Aquí miren. Igual está sencillo para que lo puedan colorear fácilmente. Tienen el de Dragon Ball que ya va a salir la película. Perdón. El de Spider-Man que también ahorita está pues muy de moda. Vamos a mostrarles un poquito. Este sí viene más complicado. Pero está padre. Más de Caballeros del Zodíaco. Por acá Marvel de Lucha Libre. Otra opción de Spider-Man. Todos son con 16 páginas. El de Cars que ya les mostramos. De este lado está el de Piggy Mouse. Y pues están a super precio. Recuerden, cada uno queda en $5.50 a partir de 10 piezas. Si compran el $100 les queda cada uno en $5 pesos. O si compran por pieza les queda en $10 pesos cada uno. De este lado tienen el de Boss. También que ya saben que igual está de moda por la película que sacaron. Toy Story. Más de Dragon Ball. Por acá está de Masha y el Oso. De este lado tienen The Little Pony. Más de Dragon Ball. De este lado tienen más de Lucha Libre. Algunas opciones se repiten me parece. Por acá Dragon Ball. Más de Spider-Man. Tienen de... Por acá de Spider-Man y Paul. La gallinita. La gallina pintadita. De este lado miren. Está la de Pau Patrol. Para que ustedes vengan y elijan para también distraer y relajar a los pequeños. Ahí está de los Muppets. Que yo ya no había visto cosas de los Muppets. Y pues bueno, aquí tienen esa opción. Está de Avengers. Igual que ya saben que... Pues está muy de moda. Otra opción de Mickey Mouse. Por aquí. Miren. Y este en la parte de atrás. Además trae un rompecabezas. Más de los Muppets. Unidos. Spider-Man. Y bueno, por acá les van a dar el recorrido. También tienen de princesas. Por acá. Tienen más de... Perritos. Y aquí les siguen mostrando muchas opciones para todos los gustos. Y pues para que los niños se lleven su personaje. Si tienen papelería. Pues está muy bien. Ustedes los pueden vender en 10 pesos. Y pues ya están sacando prácticamente el doble. Y también pues la inversión. Si ustedes compran 100 piezas. Por ejemplo. Les quedan 5 pesos. Son 500 pesos. Para ustedes comenzar a vender. Y como les digo. Si los venden en 10 pesos. Y ya están obteniendo el doble. Por acá tienen a Cenicienta. Tienen por acá. Más de Little Pony. Por acá tienen Masha y el Oso. Mickey Mouse. Aquí está Cenicienta. Que si me parece que es el mismo. Vamos a verlo. Para que ustedes lo chequen. Y las imágenes están muy bonitas. Porque en algunos casos. Estos vienen así como distorsionados. Y no. Estos están muy padres. Vienen así como muy clásicos. También tienen a Peppa Pig. De este lado. Miren. Vamos a ver. Si yo creo que está sencillo. Para colorear. Si vean. Y aparte. Este es también como un cuento. No nada más es el libro de colorear. Sino también es el cuento. Más de Mickey Mouse. Por acá Minnie. Frozen. Little Pony. La Bella. Y por acá más opciones. Ahorita les vamos a mostrar. Algunos modelos de cuadernos también. Y crayolas y carros. Vamos a comenzar con algunas opciones de cuadernos. Estos solamente son algunos. Del otro lado les vamos a mostrar más. Algo muy importante. Es que ellos sí les venden por mayoreo. Pero ahorita debido a que pues hay muchísima gente. Para ellos es más fácil venderles por paquetes. Por la temporada. Y pues bueno. Tienen este primer modelo. Que está bonito. Está pequeñito. Para que los pequeños puedan anotar sus tareas. O nosotras. Nuestros pendientes también. Este modelo tiene un costo de 35 pesos. Viene con el espiral que es de plástico. Pasta que es dura. Por la parte de atrás también viene decorada. Vamos a abrir. Y por acá viene para que pongan los datos personales. Como nombre. Domicilio. Teléfono. Facebook. Twitter. E-mail. Horario de clases. Y las hojas. Todas vienen en color. Esta por ejemplo es de cuadro grande. Aquí viene para que puedan poner la fecha. Y viene surtida en cuanto a las hojas. Miren. Ahí están las verdes. Pero aquí en medio. Ya viene con las hojas decoradas en color rosa. Y al final ya viene con las hojas azules. 35 pesos. Está este modelo que está muy bonito. Que es una niña con sus audífonos. Por acá tienen esta opción. Que es con corazones. Y estrellas. Este modelo que es de ositos. Por acá el de Frida. Más de Frida. De este lado tienen gatitos. Este que ya es el mismo. 35 pesos cada uno. Pero este como les menciono. Se vende por paquete. El paquete trae 24 piezas. Y queda en 33 pesos cada una. Por paquete. Y luego tienen esta opción. Que es todavía más pequeñita. Como para que anoten los teléfonos. O cualquier dato. Dirección. Está muy bien. Esta tiene un costo de 15 pesos cada una. Igual. Esta. El paquete trae 50 piezas. Y queda en 14 pesos cada una. Y miren. Esta viene con un unicornio. Por la parte de atrás. También viene para datos personales. Horario. Hojas de color. Aquí está en rosa. En verde. O en azul. Yo creo que aproximadamente sí. Trae unas 120 hojas. Más o menos. Son más de 100. Aquí ustedes para que vean. Está la de unicornio. Hay de princesas. Esta está súper bonita. De donas. Muy colorida. Esta de unicornio. Que es la misma. No. Es otro modelo de unicornio. Muy tierno. Muy kawaii todo. Miren. Para que ustedes chequen. Y los paquetes. Vienen así surtidos. De diferentes modelos. Por ejemplo. Las pequeñitas. Todas son de raya. Y así viene. Surtido. Todos de raya. Pero con diferentes imágenes. Para que ustedes. Pues tengan variedad. En sus negocios. Ahora vamos a continuar. Con esta opción. Esta que sí se me hace más. Como un directorio. Esta tiene un costo de. 25 pesos. Igual vean. Esta viene con flores. Lo mismo. Seguimos con el espiral. Que es de plástico. Pasta de la dura. Esta viene en cuadro chico. Datos personales. Horario. Espacio para fecha y hora. Las hojas de diferentes colores. Aquí viene verde. En rosa. Y en azul. Aquí está un modelo. Este que es muy parecido. Solamente que es en blanco. De estas. La caja. El paquete trae. 50 piezas también. Y miren. Todos los modelos. Que vamos a poder. Encontrar. Y estas se venden muchísimo. Vean. Muy florales. Aquí les mostramos. Algunas opciones. Y ahora vámonos del otro lado. Allá tienen cuadernos profesionales. Pero antes les queremos mostrar. También algunos carros. Que estos son más como de colección. Para los niños. Chicos. Para todos. Que sean coleccionistas. Que les gusten este tipo de accesorios. Están súper bonitos. Están muy bien realizados. Son originales. Y bueno. Miren. Tienen por ejemplo. Aquí opciones de Batman. Este modelo está en 220 pesos. Ese ya es precio de mayoreo. Ustedes pueden llevar tres piezas diferentes. Para que les respeten el mayoreo. O tres piezas iguales. Como deseen. Tienen este otro modelo. Que se ve parecido. Pero no. Si cambia. Aquí está nuevamente. Todos estos son de Batman. Hasta acá. Todos son de Batman. En 220 pesos cada uno. Tienen por acá. Este de X-Men. En 220. También viene con su camioneta. Y el carrito. Trae. Trae. Bueno. Tienen este otro. Que es de Avengers. Que es de Doctor Strange. Por la parte de atrás. Les mostramos las otras opciones. Que podemos encontrar. Ah. Y si miren. Es que de hecho. Aquí atrás. Hay más. Aquí tienen de Power Rangers. En color verde. Este. Igual. 220 pesos cada uno. Vamos a ver. Si aquí abajo. Tienen otro modelo. No. Este si es el mismo. También hay. Motocicletas. Este tiene un costo. De 200 pesos. Más de Batman. En 200 pesos. 220 pesos. Perdón. Flash. Este está. Me parece que el mismo precio. Pero recuerden. Al momento de venir. Hay que confirmar. Por acá. Está el de Bob Esponja. Que está súper bonito. Miren. Son de metal aparte. Y pues. Ahí donde ustedes los. Quieran poner. Se van a ver muy padres. Está. Con el muñecito de Bob Esponja. Tienen también. Power Rangers. En color rojo. 220. Por acá. Este de Spiderman. Me encantó. Viene en una camioneta. Y. Está en el mismo precio. 220. Creo que ahí se alcanza a ver. Abajo es el mismo. Por acá. Tienen de rápido y furioso. Esta opción. En 180. Este otro modelo. En color negro. En 180. Es de rápido y furioso. 7. Aquí. Este es el mismo. Acá más. Miren. De rápido y furioso. Pero antes. Les quiero mostrar. De los pica piedras. Que ya saben. Que pues. Esta caricatura. Nunca pasa de moda. A mí me gusta muchísimo. Está en 220 pesos. Me encanta. Como viene. Todo muy bien. Realizado. Déjenme ver si abajo hay más. Es el mismo. Abajo es el mismo. Otra opción de Batman. Por acá. Continuamos. Más de rápido y furioso. De hecho. Empiezan desde aquí. Y por acá. Seguimos. Los de rápido y furioso. Hay algunos de 160. Y algunos de 180 pesos. Este no tiene precio. Pero este está en 160. 160. 160. Hasta acá. 160 pesos. Pero por aquí. Ya comienzan los de 180 pesos. 160. Y aquí. Power Rangers. Por acá. Más de rápido y curioso. En 180. Este verde. Se ve súper bonito. En 160 pesos. Este en 160. Este en 160. Y como les digo. Todos están muy muy bien realizados. Los colores se ven muy bonitos. Y pues son carros. Autos. A escala. Aquí vemos. Esta opción que es más costosa. De 200 pesos. 160. 160. Por acá. 160. 160. Este que ya habíamos visto. De 180. Tienen de Batman también. En 230. Más de rápido y curioso. En 180. Este negro. También se ve muy padre. Perdonen si. No soy muy descriptiva. Pero. De carros. Y de. Series. Películas. No sé tampoco mucho. Miren. Tienen esta otra camioneta. Jeep. De rápido y curioso. 160. Por acá. Miren esta. En 180 pesos. Que. Es igual de. Tienen este modelo. En 160 pesos. Vamos a continuar. De este lado. Con más opciones. De. El futuro. Está en 200 pesos. Por acá. Tienen de Transformers. En 180. De Jurassic World. En 180. En 180. En 180. Está muy padre. Miren. Abre la puerta y todo. Tienen por acá. Casa Fantasmas. En 200 pesos. Tienen esta otra. Igual de El Futuro. En 200 pesos. La de Scooby-Doo. En 180. Este también está muy bonito. La van. Tienen por acá. El de Transformers. De ese no está el precio. Por acá en 160. Y de este lado. Ya comienzan. Ah bueno. Seguimos con estos. Que son pequeñitos. Y ahorita vemos los más grandes. Ahí miren. De 180. 160. También. Para las personitas. Que venden juguetes. Pues ya para ir surtiendo. Les muy buena. Muy buen tiempo. Para que ya vayan. Este. Metiendo este tipo de juguetes. En sus negocios. Continuamos por acá. Con esta colección. De Rapido y Curioso. Estos cada uno. Tiene un costo. De 440 pesos. Aquí están. Los cuatro modelos disponibles. No es forzoso. Que compren. Por serie. Con que ustedes. Compren por mayoreo. Pues ya les respetan. El precio. El mayoreo. Como ya les mencioné. Es a partir de tres piezas. Que pueden ser iguales. Pueden ser distintas. Como ustedes. Lo deseen. Este modelo. Pues ya es más grande. En comparación. De los modelos. Que nosotros. Les estábamos mostrando. Primero. De 180. O 160. Miren. Para que vean. Ustedes. La diferencia. Este está en 180. Este está en 440. Y por acá. Hay más opciones. De 440 pesos. Igual de rápido. Y curioso. Hay camionetas. Carros. En diferentes colores. Por acá. Tienen. Incluso. Desde 350. Este modelo. 440. 440. Y por acá. Estos que ya vienen. Pues. Más pro. Estos están en 520 pesos. Cada uno. Estos vienen con luz. Ahorita nos enseñaron. Pero no sé de dónde se prende. Ahí está. Miren. Para que ustedes puedan. Checar. Ya viene pues con más cosas. 520 pesos. ¿Se apaga solito? Sí. Ah. Ok. Miren. Ahí está. En color gris. Y vámonos de este lado. Donde tienen más opciones. Este vean. Este por ejemplo. Está en 155. Es una van. Está muy bonita. Amor y paz. Por la parte de atrás. Y. Hay en diferentes colores. Está la roja. Está la azul. Que es la que les mostramos. Por acá está. En verde. Creo que sí se alcanza a ver ahí un poquito. Otra verde. Y. Otra verde. Se las pueden vender por piezas. Se las pueden vender por mayoreo. O por caja. Como ustedes quieran. Por acá tienen las excavadoras. También. Miren. Estas les llevan mucho la atención. A los pequeños. Y pues estas tienen más. Movimiento. Pueden girar. Por acá trae también. Esta parte. Y. Estas están en 155 pesos. Cada una. Lo mismo. Se las pueden vender por pieza. O se las pueden vender por caja. Y la caja no trae tantas piezas. Trae nada más. Seis. Para los mayoristas. Pues les conviene muchísimo. Por acá miren. Tienen el trailer de Transformers. Eso está en 595 pesos. Está la van. De come galletas. En 520. Está también la de Tortugas. Ninja. En 520. Está la de Stitch. No tiene el precio. Y está la de M&M's. En 520 pesos también. De este lado. Tienen. Estas opciones. 350 pesos cada una. Aquí vemos que hay 6 modelos diferentes. Rápido y furioso. Pero ahora en una versión más grande. En 440 pesos. Tienen colección también de motocicletas. Estas tienen un costo de 350 pesos cada una. Las que son en presentación cajita negra. Pero por acá tienen estas de caja blanca. Por ejemplo. De BMW. En 265 pesos. Y la verde está en el mismo precio. 265 pesos. Por acá hay más opciones. En cajita blanca con amarillo. Y bueno. Me parece que estas 10 se los mostramos. De este lado. Les van a dar el paneo. Para que ustedes puedan checar. Igual hay muchísimo de rápido y curioso. Aquí ustedes pueden ver todos los automóviles. Pues que salen en la película. Y también en la parte de arriba. Tienen más opciones de Scooby-Doo. Que ya viene ahí con el perrito. Con Scooby. Está de cazafantasmas. Tienen de Looney Tunes. Volver al futuro. Spider-Man también tienen. Hay de Batman más arriba. Que ahorita les van a mostrar. Y vean. También tienen este bochito. Este también está muy padre. Ahorita les van a enseñar. El precio. Y otra opción de Volver al futuro. Ahora vamos con cuadernos profesionales. Y miren. Estos son los de 200 hojas. Que en muchas escuelas se los requieren a los pequeños. Tienen un costo de 85 pesos. Pero se vende únicamente por paquete. El paquete trae 12 piezas. Y bueno. Si ustedes compran un paquete. Ya deberán elegir. Si lo quieren en cuadro chico. Cuadro grande. O rayas. Esas son las tres opciones que manejan. Y las 12 piezas vienen de el mismo. Si es cuadro chico. Las 12 son cuadro chico. Si quieren cuadro grande. 12 cuadro grande. Y pues bueno. Va cambiando. Eso sí. La imagen. Esta es la opción de cuadro chico. Datos personales. Horario de clases. Viene igual. En colores las hojas. Rosa. Verde. Azul. Tiene este modelo. Vean este. Que es de. Una bailarina y unicornio. Para todos los gustos. Vamos a poder encontrar. Por acá tienen esta otra opción. Tienen aquí. Este modelo. Que es de Frida. El de gatito. De Michi. Y hay muchos otros. Ahorita les estamos mostrando. Pues solamente algunos. Para que ustedes. Pues se den. Idea. De toda la variedad. Que tienen. Luego por acá. Miren. Este también es de unicornio. Con una niñita. Vamos a ver si estos. Estos siguen siendo de cuadro chico. Aquí hay más. Modelos. Pero los mismos. Las mismas portadas. Este. Se las tienen. En toda. En cuadro chico. Cuadro grande. O raya. Es espiral plástico. Y. Aquí. La pasta. Es de cartón comprimido. Súper gruesa. De estas. Que pues ya. Ni requieren forrarse. Más opciones. De cuadro chico. Miren. Están muy bonitas. Esta. Que es de unada. Igual. En cuadro chico. Por acá. Más opciones. También está muy bonita. Para las chicas. A las que les gustan los gatos. Pues aquí están. Las opciones. De mandalas. Creo que ahorita. Las que tienen exhibidas. Todas son en. Cuadro chico. Miren. Para los chicos. Los niños. Pues también hay. O para las chicas. A las que les gustan los carros. Pues está este modelo. Miren. Aquí ya cambian también. El color de las hojas. Viene en gris. En verde. Y en azul. Esta ya no trae hojas rositas. Por si tenían la duda. Está la de. El espacio. Me recuerda. La película de. Voz. Más de autos. De deportes. También. Y. Todas estas. Recuerden. De cuadro chico. Pero si tienen. Por paquete. Cuadro grande. Raya. También. 85 pesos. Cada uno. Cada una. Y el paquete. Trae. 12 piezas. La. Los cuadernos. Son de 200 hojas. De la marca. Hot Wheels. También tienen. Esta serie. De bobo esponja. Esos tienen. Un costo. De 260 pesos. Cada par. Y. A ustedes. Se los entregan. Así. Miren. Este es un par. Que cuesta. 260 pesos. Este es otro par. Que cuesta. 260 pesos. Y. Por aquí. Está. El último par. También. En 260 pesos. Luego. Tienen. Estos. Otros modelos. De Hot Wheels. Estos se venden. Por serie. La serie. Está integrada. Por 5 piezas. Y tiene un costo. De 900 pesos. Ya la serie. Las siguientes. De Rugrats. De estas. También. Es por serie. Y la serie. Tiene un costo. De 800 pesos. Y por último. Tienen estas. Camionetas. De Hot Wheels. Estas. Cada una. Tiene un costo. De 150 pesos. Muchas gracias. Por haber llegado. Hasta el final del video. Esperamos. Que les haya gustado. Y sobre todo. Servido. Si fue así. No se olviden. De dejarnos los gorditos arriba. Si no. Nos siguen en redes sociales. Se las dejamos en la descripción. Para que por favor. Vayan a seguirnos. De este lado. Mi foto en un circulito. Por si aún no se suscriben. Por favor. Vayan a suscribirse. Y por aquí. Un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo. Un beso muy fuerte. Y nos vemos muy pronto. Bye.